¡Hey! ¿Qué tal artistas del diseño? Mi nombre es Alex de AlexTGTutoriales y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo. En este nuevo tutorial te enseñaré cómo crear un efecto cyberpunk en photoshop. Esta fotografía te la voy a dejar en la descripción de este vídeo para que también puedas ensayar o hacer este tutorial. Bien, para comenzar me voy a ir a este menú y voy a convertir esta capa en objeto inteligente. Una vez haciendo esto me voy a ir al menú filtro, voy a elegir filtro de cámara RAW. Me abre esta ventana y lo primero que me muestra es este icono y estas opciones. Entonces vamos a trabajar sobre estas opciones. Me voy a venir a temperatura, aquí le voy a variar el valor, aquí le voy a poner menos 20 y acá le voy a poner 50. Ahora me voy a venir acá a contraste, le voy a poner menos 20. Luego voy a pasar a iluminación, voy a ponerle menos 100. En sombras le voy a poner 100 también. Aquí fue negativo y aquí le pongo positivo. En blancos le voy a poner 40. Y en intensidad voy a poner 40 también. Entonces me va a dar este resultado frente a este que estamos viendo acá. Digamos que es como azulejo, tiene como azul, mucho azul y también tiene como magenta, pero magenta neón. Ahora me voy a ir a dividir tonos, que es este icono de acá. Aquí en tono lo dejo en 0, aquí en saturación lo vamos a variar, vamos a darle 30. En sombras, aquí en equilibrio lo dejo así tal cual y aquí en sombras dejo en tono 0 y saturación lo voy a poner 20. Luego me voy a venir a efectos, es este icono de acá, le voy a dar clic y solamente voy a variar en viñetas posteriores al recorte. Entonces aquí le voy a dar clic en cantidad, vamos a variar este valor, le vamos a dar en cantidad menos 30 y si ven automáticamente ya tengo esas opciones habilitadas. Entonces solamente voy a variar el valor de suavizar. Las otras las dejo tal cual, le doy 100 y le voy a dar clic en aceptar. Entonces vamos a venirnos acá, teníamos esto cuando iniciamos y ahora tenemos esto. Voy a ocultar el panel. Bien, ahora lo que voy a hacer es nuevamente me voy a ir al menú filtro y voy a utilizar galería de filtros. En galería de filtros voy a elegir distorsionar y voy a elegir la opción de resplandor difuso. Voy a dar clic acá y voy a poner los siguientes valores. En granulado voy a poner 0, en cantidad de resplandor lo dejo en 1 y en cantidad de claridad lo voy a dejar en 9. Ahora voy a darle clic en OK. Ya nuestro efecto está casi listo. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a aplicarle como una especie de humo por acá, en donde se realce este sujeto. Entonces para ello voy a crear una capa nueva. Me voy a ir a la herramienta pincel. Esta vez que esté en blanco, le voy a dar clic para que esté en blanco. Aquí despliego. Aquí en el tamaño vamos a darle una cantidad de 800. Vamos a ver qué tal se nos ve. Aquí le voy a dar enter. Parece que está bien. Lo que voy a hacer es con control menos, voy a reducir la vista del documento. Me voy a situar en la mitad y con shift sostenido voy a dar clic acá arriba. Antes de hacer el efecto, vamos a irnos a mirar la opacidad. Aquí la tengo en 40, tiene que estar en 100 y el brujo también tiene que estar en 100. Ahora sí, le voy a dar clic acá y con shift voy a dar clic acá. Entonces tenemos digamos este efecto. Esta parte por donde pasó el pincel. Lo que voy a hacer acá es reducir la opacidad. Lo voy a poner en 50. Voy a enmascarar esta capa. Voy a elegir la herramienta de degradado. Y lo que voy a hacer es desplegar acá y elegir de negro a blanco. Aquí le doy enter para que me acepte los cambios. Y me voy a venir con shift sostenido. Voy a trazar una línea desde abajo hasta acá, más o menos. Entonces con shift y clic sostenido, arrastro. Digamos que lo voy a soltar por acá. Si ustedes ven aquí ya me genera el degradado. Y ahora lo que voy a hacer es hacer un zoom con control espacio. Voy a elegir la herramienta pincel nuevamente. Y en este caso vamos a reducirlo. Puede ser este tamaño. Vamos a agrandarlo un poco. Bien, digamos que este tamaño me funciona. Y le voy a dar enter para que me acepte los cambios. Y en opacidad lo voy a poner en 40. Ahora lo que voy a hacer es pintar toda esta parte del sujeto a fin de que se haga un realce. Lo que voy a hacer es no soltar el clic. Porque si yo pinto digamos acá. Y vuelvo y pinto. Y pinto nuevamente. El 40% que estoy empleando. Cuando yo doy clic acá y vuelvo y le doy. Se va sumando y se va sumando hasta volverse en un 100. Entonces eso es lo que no queremos. Entonces aquí me devuelvo. Y empiezo a pintar. Bien. Ahora. Vamos a mirar el antes y el después. Aquí vemos claramente. Aquí le voy a dar control 0 para ver toda la vista del documento. Vemos claramente que sin hacer lo del pincel. Que hay un realce. De esta manera hay que tener en cuenta. Digamos que esta luz viene del fondo. Entonces él va contra la luz. Entonces esta parte de acá no tendría por qué verse así como estaba. Bien. Ahora lo que voy a hacer es crear una nueva capa. Voy a venirme al menú filtro. Le voy a dar interpretar. Y voy a elegir nubes. Voy a venirme aquí a la opacidad. Le voy a dar 50. Aquí le voy a dar luz suave. Ustedes se fijan tiene un mejor efecto. Y lo que voy a hacer es agrandar esta capa. Entonces le voy a dar control T. Aquí por lo general esto se mantiene activado. Que es mantener proporción. Y lo desactivo. Aquí le voy a poner un ancho de 200. Y le doy enter. Entonces ya tengo el efecto. Esto era lo que teníamos antes. Este es lo que tenemos ahora. Digamos que esto le da un poco más de dramatismo a la foto. Y así nuestro efecto queda listo. Y hasta aquí este tutorial. Muy bien artistas. Recuerda que puedes poner en los próximos tutoriales escribiéndose en la caja de comentarios. Si este tutorial te ha gustado. Puedes darle like a este video. Compártelo con quien tú quieras. Y si te suscribes a mi canal y activas la campanita. Sería muy gratificante tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo tutorial. Chau.